Música A lo largo de la temporada Real Madrid siempre ha demostrado que se sobrepone a todas las dificultades, a todas las adversidades que se ha ido encontrando. Música 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 Hemos intentado de todas las maneras sacar los tres puntos porque estamos ahí peleando por la liga, pero no ha sido posible, entonces yo creo que un punto al final de la temporada nos va a ayudar muchísimo porque sobre todo no perder puntos aquí en un campo tan difícil. Es un punto, no sé encajar gol, esos son los lados positivos, pero bueno, un poco decepcionado por no ganar. Música Música Música